Aguas de Montariz patrocina este espacio Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV Hoy tenemos con nosotros al periodista Jesús Cintora que viene presentando su cuarto libro, No quieren que lo sepas Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de saludarte Igualmente, bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que no quiere que sepamos? El libro traza un mapa sobre relaciones de poder en el país ver cómo se ha avanzado mucho, pero desde la época de la dictadura incluso hay resortes que se mantienen en torno a figuras políticas clave grupos empresariales incluso que pueden tener más poder de decisión a veces que los propios dirigentes y un aumento de la desigualdad en algunas parcelas es decir, hoy vivimos un tiempo en el cual un ciudadano puede tener que vivir con mil y pico euros tener un hijo al que tiene que echar una mano él o los abuelos para salir adelante aunque tenga dos carreras y sepa tres idiomas pero al mismo tiempo hay poderes de concentración en empresas eléctricas, en la banca, en las energéticas que ven a aumentar muchas veces los beneficios y que tienen también lazos de poder con instituciones políticas que en algunos casos tienen que democratizarse mucho más la jefatura del Estado ha sido una, la impunidad del rey emérito a pesar de la corrupción conocida y del manejo de dinero en el extranjero no se arregla únicamente mandando a un monarca fuera de España tenemos que avanzar y el libro tiene una vocación de reivindicar que venimos de una España que ha mejorado pero que tiene que mejorar En las cuestiones judiciales, bueno pues abarca bastantes capítulos de tu libro ¿Crees que hay muchas lagunas? Hay lagunas, tenemos un sistema judicial ahora mismo donde de entrada faltan medios hay jueces que tienen que afrontar situaciones de ya de entrada a veces de falta de tiempo pero también porque no hay magistrados para investigar porque los casos a veces prescriben, se amontonan a veces incluso unos se investigan con más alegría y rápida que otros pero también tenemos desde arriba organismos judiciales donde los partidos políticos se reparten magistrados y eso no puede ser porque hay un vínculo muy claro a veces con la política que no puede darse no debería darse, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional se ve también incluso con el tema de los aforamientos tenemos un número de aforados que no tiene parangón en España y no deja de ser un privilegio para que no se juzgue igual a todo el mundo y luego hay aspectos como la inviolabilidad que es esto de la inviolabilidad también para temas personales como hemos visto en casos que hacen que pensemos que tenemos mucho que mejorar porque la justicia no deja de ser también una de las espinas dorsales para un sistema democrático Pero está muy influenciada lo que es la justicia que no debiera por la política porque un caso lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con el problema que tiene con el aborto y la revisión de la ley ¿Podríamos asegurar una separación más clara? Debiera haberla De entrada en el sistema de elección de jueces aquí en España tiene ese vínculo claro con un reparto que se establece desde los partidos políticos acabamos de verlo hace no tanto tiempo y se cuenta en el libro Tribunal Constitucional y aparece alguien de la talla del tal Enrique Arnaldo del que las fuerzas de seguridad del estado tenían escuchas hablando con gente vinculada con la corrupción pero es que en esa elección de esos cargos para el Constitucional estaba el gobierno de ahora PSOE, Podemos y el Partido Popular hay un tragal ahí que a mí me parece lamentable del mismo modo que hemos tenido en este país hay gente que puede tener en su currículum haber estado como magistrado del Consejo General del Poder Judicial y cobrar a gente por no meterla en la cárcel magistrados del Consejo General del Poder Judicial hay figuras de las que se habla en este caso igual que hay asuntos como jueces que se cambian de destino o que vuelven en determinadas circunstancias vínculos que hay a veces con el poder político o los intereses políticos que no tienen un pase En varios capítulos haces alusión a que es un defensor de la igualdad de oportunidades y de la valía que la gente consiga un puesto según su valía y no según sus influencias sigue existiendo mucho enchufismo Yo creo que el clientelismo es uno de los problemas de una sociedad como la española en muchas parcelas mucha gente, yo sí reivindico la cultura de aquellos que hemos empezado en un pueblo, en una familia, una mamá de casa, un ganadero trabajar un montón, ir estudiando a la vez ir sacándote un título universitario, hacer prácticas meter horas de noche, de fin de semana trabajar con un esfuerzo que te voy a contar aquí en esta redacción en la que estamos lo que habrá tocado currar y lo que tocará currar pero también al mismo tiempo, y ocurre en esta parcela que cuento yo, pero ocurren muchas también ocurre en la política y ocurren otras parcelas acabamos de hablar de la justicia a veces se determina que haya gente que ocupe determinados puestos más en función de a veces de esa mediocridad que puede llevar a que alguien no vaya a hacer sombra a otro o aquella afinidad a quien va a determinar que esté ahí y vemos que a veces hay dirigentes políticos o gente en un consejo de administración que están ahí simplemente probablemente sin haber cotizado la seguridad social fuera de la política o habiendo estado únicamente en la política y pasar a un consejo con una puerta giratoria en una energética o una eléctrica eso no puede ser yo creo que detrás de una persona cuando rascas tiene que haber una trayectoria profesional y yo creo mucho en quien empieza desde abajo ya se lo cuento en el libro y va paulatinamente subiendo pero adquiriendo experiencia así lo de haciendo bueno, uno de tus personajes, digamos podríamos decir, entre el libro es Ayuso que aparece bastantes veces o sea, ¿qué significa Ayuso para los periodistas que cubrís Madrid? bueno, yo de entrada no me gusta decir que cubro Madrid creo que de hecho nunca he cubierto exclusivamente Madrid siempre he hecho periodismo pues nacional lo que más pero me ha tocado trabajar en provincias como Soria como Aragón o como Navarra pinitos que he hecho pero nunca he hecho en formación local de Madrid para mí Ayuso no representa ni más ni menos que lo que debe representar un dirigente de otra comunidad autónoma pero sí que es cierto que es uno de los personajes políticos en boga y está ahí mediáticamente pero en el libro se habla de Ayuso como se puede hablar de Sánchez o de Iglesias o se puede hablar de jueces de fiscales de periodistas de empresarios sobre todo se pone el nombre en gente que está en la empresa de la que no se habla tanto la gente probablemente no sabe el poder que puede tener un Sánchez Galán presidente de Verdola al respecto de por ejemplo Ayuso Ayuso sí que representa ahora mismo un bueno pues un personaje político del que se habla mucho pero sí que se habla bastante más de lo que dice creo yo que de otra cosa es decir de ese periodismo de declaraciones o de esa política que consigue una proyección o que se hable de ella por sus declaraciones sobre todo aparte de otros temas más controvertidos y sí que hablo yo de esa diferencia entre el periodismo y la política de los hechos y de los dichos porque al final lo importante es lo que se gestiona así lo que veo y ya no te digo nada la polarización que denuncio en el libro sí lo que pasa es que Ayuso me reconocerás que algo ha cambiado el panorama nacional por lo menos del PP es un hombre en Madrid venimos de Esperanza desde que no hace tanto tiempo y es un perfil político bastante parecido una persona bueno pues controvertida con sus partidarios con sus detractores con gente detrás muy importante a la hora de mover los hilos al final la figura política de Ayuso no deja de ser también mucho la figura de Miguel Ángel Rodríguez un experto en comunicación y en marketing político que ya estaba detrás de la figura de José María Aznar un tío hábil hay que decirlo yo la tenía en las mañanas de 4 vino como colaborador y está ahí y maneja y tiene esa experiencia del marketing político y de generar atención y luego se le presta esa es la realidad no deja de ser la figura de Ayuso es algo bueno pues que tiene ese punto de novedad respecto a lo que hay ahora mismo pero que no tiene tanto índice de creo yo de novedoso cuando se ve por ejemplo lo que era el PP de Esperanza Virre ¿y cómo crees que le va a ir a Feijó? no lo sé no tengo una no tengo una bola de cristal el tema de Feijó es muy curioso cuando hablamos de esto del periodismo de declaraciones o el marketing político creo que en Madrid se está hablando mucho del Feijó que se conoce más de cara a la galería pero no se habla tanto de la gestión cuando hablas con la gente en Galicia pues hay opiniones controvertidas pero la gente aquí sí que tiene a favor y en contra visiones más de lo que es lo que se ha gestionado en territorio gallego la gente no habla tanto de cómo ha sido la gestión de la sanidad o de los chavales que se tienen que ir de Galicia pero ocurre con Feijó en Galicia y ocurre con otras muchas comunidades autónomas de las que la gente no tiene ni pajolera idea muchas veces de lo que ocurre y la política igual que los medios es muchísimo más que Madrid hay quien se cree que el periodismo o la política en España es solo lo que pasa en Madrid entonces esto y Feijó ya veremos en el PP sí que hay gente que piensa que mejor tener un Feijó que tener un lanzador de aceitunas como era Teodoro García Egea que lo digo entre comillas esto porque es verdad que fue una figura bueno pues hay modo de ver bastante frívola por cierto otro de estos que era poco partidario de los periodistas con criterio propio y con personalidad y muy dado también a esos tipos de cambalaches por detrás para quitar y poner veremos Feijó si tiene esa experiencia de haber gobernado mucho tiempo pero insisto Feijó es también una gestión es una trayectoria que hay que analizar más allá de la imagen política que pueda tener que no es mala como imagen pero luego hay que ver más allá del envoltorio para bien y para mal en el libro en el libro comenzas bueno pues dando datos autobiográficos mostrándote de dónde vienes y lo finalizas pensando a dónde llegas a dónde quieres ir te declaras periodista como periodista te has sentido alguna vez presionado eso que hablas en el libro ese poder de la política de la economía te has sentido coaccionado no es que me declare periodista soy periodista soy periodista porque tengo mi título estoy licenciado y más allá de eso también respeto a quien oye dice soy periodista y he ejercido el oficio durante un tiempo con una experiencia y probablemente a veces lo ejerce mejor incluso de los que lo tienen pero no es que me declares que soy periodista y defiendo el oficio porque es lo que he trabajado durante mucho tiempo claro que me he sentido incluso he pagado con mi puesto en programas que tenían muy buena audiencia y que seguía el público yo estoy aquí con este libro igual que vengo de Valencia y antes de Bilbao Pamplona, Barcelona Madrid porque hay un público que me sigue a pesar de que me han ido quitando de algunos espacios que tenían un gran apoyo de audiencia esa es la realidad y no ha sido precisamente por tener una condena por mentir o porque me han dicho no es que dijo tal cosa y no, no, no mentira no era ha sido porque he incomodado a gente poderosa que no quiere que haya periodistas que hagan un periodismo determinado no les gusta que haya gente que cuente lo que hay les gusta que a lo mejor si tú cuentas lo de Perico Pérez pues igual no hay tanto problema ya el problema puede ser a veces cuando cuentas lo de Florentino Pérez por ejemplo te pongo este caso en el libro se muestra quién realmente tiene un poder y quiénes a veces toman decisiones o bien porque las toman ellos o bien por la influencia de otros y a veces en los medios no se quiere que haya competencia o a veces se dice pero a dónde vamos con este si se atreve a contar cosas pero a dónde va cómo va a contar esto del emérito si aquí estamos acostumbrados a que no se cuente eso es lo que puede ocurrir en el periodismo y está en el libro hay cosas de interés general como la gestión del COVID de la pandemia o la verna que no llegan realmente a los ciudadanos a la gente o no llegan al fondo del asunto más bien diría mira el tema de la pandemia relacionado con lo que estábamos comentando me parece tremendo porque durante un tiempo salíamos a aplaudir a nuestros sanitarios había declaraciones políticas o que qué buenos son nuestros sanitarios en sitios como Galicia se sabe perfectamente pero en muchos lugares de España el deterioro que ha ido habiendo de la sanidad pública la atención primaria las listas de espera procesos de privatización externalizaciones y de eso se ha dejado de hablar ya prácticamente en el primer plano con lo importante que es para el día a día y para el sistema del bienestar de los ciudadanos que en muchos casos están acabando suscribiendo un seguro privado el que se lo pueda permitir y el que no a poquina eso te digo lo de la pandemia porque para muchos la pandemia ha sido como un asunto de polarizar si la culpa era de Ayuso o era de Sánchez o era de Sánchez o era de Ayuso y cuánto ha habido de sentarse y decir no pues igual ha habido un grado de responsabilidad de todos los partidos sin exclusión o digo yo o qué puede haber para analizar qué hemos hecho mal vamos a aprender entre todos sin dejar de hacer justicia porque no se está investigando debidamente lo que ocurrió por ejemplo en las residencias de ancianos en este libro cuento quién hay detrás del negocio de las residencias de ancianos igual la gente no sabe la participación que tienen las empresas de Florentino Pérez en el negocio de los geriátricos y sin embargo sí sabe perfectamente lo que ha ocurrido con las residencias donde ha habido muchos muertos y donde ha habido una gestión política muy mejorable entonces a mí me interesa eso como sociedad lo que podemos hacer entre todos para mejorar y el libro tiene esa vocación bueno ya para acabar sí en este libro es un hallo de esperanza sobre esta sociedad o sea hay posibilidades de mejorar el libro acaba con un canto a eso pero sí que es cierto que es un libro duro es un libro de un periodismo incisivo le llaman un libro que hay gente que lo lee y le inquieta bastante porque son cosas pues que chocan porque habitualmente no se habla de ellas pero están van a las entrañas de lo que realmente se cuece sí que acaba con un canto igual que acabo con esa vocación del periodismo que parte del pueblo y de esa España que parte de un pueblecito parto con igual que empiezo por cierto con una dedicatoria en gallego a Rosalía de Castro porque mi chica por cierto mi chica estamos en el Diario Atlántico empezó aquí en este diario haciendo las prácticas con lo cual lo dicho que era hago esa reivindicación de los orígenes desde abajo pero sí que hago un canto a que al final recordaba a mi abuelo que en el pueblo siempre saludaba diciendo qué vida llevas lo importante es estar y estar bien de salud intentar ser felices y tener vocación siempre de a pesar de los codazos levantarse y afrontar la vida para mucha gente al final lo más importante es cómo está con los suyos con su familia con sus amigos incluso estamos en un tiempo muy cambiante las nuevas tecnologías abren campos muy nuevos para bien y para mal y es un canto también de esperanza con una vocación de mejora sin dejar de contar lo que hay que mejorar que ahí está la clave lo cuenta muy bien pues nada muchísimas gracias lo leeremos varias veces porque requiere varias lecturas y hasta la próxima muy agradecido a vosotros al Diablo Atlántico y a ti en particular por este momento gracias 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 ¡Gracias!